¡Wow! ¡Sí! Comentarios de la publicación que haremos en nuestro canal y en nuestro Instagram, ¿cuál crees que es el mejor? ¿Estás listo? ¡Pues vamos! ¡Momento! No se te olvide quedarte hasta el final porque vamos a revelar un nuevo Super Mega Híbrido que nos mandó Oscar. ¡Ahora sí, empecemos! ¿Qué te parece si comenzamos viendo este Super Híbrido? ¿Sabes cómo se llama? Es un Thoradolosaurio. Es una mezcla perfecta entre un Alosaurio junto con un Sinoceratops y un Tarbosaurio. Así es, como el de Campamento Cretácico, aventura misteriosa, el nuevo episodio interactivo. ¿Ya lo viste? ¡Oh, está súper genial! Oye, también podríamos hacer un Super Híbrido con un Tarbosaurio que se pareciera a ese. Pero mira, este tiene un montón de cuernos y picos y eso está... ¡Oh, sí! ¡Está muy puntiagudo! ¿Qué te parece este Thoradolosaurio? Si te gustaría que lo regaláramos para Navidad, ¡pono en los comentarios de las publicaciones! El siguiente Super Híbrido que tenemos aquí es nada más y nada menos que el Scorpio Rex, pero con el Gen 2. ¡Oye, está muy feo! Se ve que es muy malvado, ¿verdad? Mira, tiene colores así azul con rojo y podríamos hacerlo con una nueva pieza de Scorpio Rex. ¿Qué te parece? ¡Pono en los comentarios! El siguiente Super Híbrido que tenemos aquí lo inventamos nosotros. Es una mezcla de Siats Microrum, también con unas púas de Stegosaurio y los picos de un Stegopelta. Por eso le pusimos por nombre Siats Stegopelta. ¿Qué te parece? Oye, podrías enviarnos un dibujo con tu Super Híbrido inventado y podríamos también considerárselo para Navidad. ¿Te gustaría esa idea? Oye, a mí sí me encanta. Mándanos tu dibujo a nuestro Instagram o a nuestro correo. Oye, pero realmente es de un Sauropelta. Ajá, el Sauropelta tiene unos picos así. Bueno, bueno, vamos al que sigue. El siguiente Super Híbrido es uno de mis definitivos favoritos. Y podríamos hacer uno de estos para Navidad, pero en una escala más grande, ¿no? ¿Sabes cuál es? Es el Ultimasaurio. ¡Wow! Está fenomenal. Mira, tiene la cabeza de un Triceratops. También tiene, oh, aquí un daño de batalla. Oh, sí, es que lo usamos con un Albertosaurio. Y mira, tiene armadura de un Anquilosaurio. También, pues las púas de un Stegosaurio. Y luego las patas como de un... Me parece que es como de T-Rex mezclado con Melocerator. Y sus manos también. ¿Acaso no está genial? Estaría padrísimo para Navidad, ¿no? Ok, tú escoges. El siguiente Super Híbrido, que la verdad me es super, ultra, mega, encanta y está super aterrador. Es nuestro Super T-Rex Carnage. Oh, wow, está super intenso. Chécate todos esos colmillos. Está fenomenal, ¿verdad? Sí me da mucho miedo. Mira, hasta tiene tentáculos. Está padrísimo. ¿Qué te parece este Super Híbrido? ¿Te gustaría para Navidad? Ponlo en los comentarios también. El siguiente Super Híbrido que tenemos aquí también está fenomenal. Si a ti te gusta el Spinosaurio como a nosotros, pues este es un Super Híbrido de Spinosaurio. Me parece que tiene gen de Baryonyx. ¿Acaso no está fenomenal? Wow, a mí sí me super encanta. Sería super mega genial hacer una escala grandota, ¿verdad? Pero bueno, ponlo en los comentarios si te gustaría este para Navidad. El Super Spinonyx. Si eres un fiel seguidor de Dinos para Niños, ya sabes que nos super ultra mega encanta el Indoraptor. Pero este no es cualquier Indoraptor. Es el Indoraptor Gen 2. Está padrísimo, ¿verdad? También podríamos hacer uno. Y tal vez con la nueva figura de Dino Trackers. Ponlo en los comentarios. El siguiente Super Híbrido que tenemos aquí creo que es mi versión favorita del Scorpio Rex. ¿Por qué? Porque es el Gen 3 y tiene un montón de colores. Está super padrísimo, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? ¿Te gustaría para Navidad? Ponlo en los comentarios. El siguiente Super Híbrido que tenemos aquí es nada más y nada menos que la super mega genial Indominus Rex nivel 40, pero Gen 2. Wow, ¿qué tal se ve? Parece que es como que de la selva, ¿no? Algo así. Y tiene un montón de puas aquí arriba. Es super feroz. ¿Qué te parecería esta para Navidad? Ponlo en los comentarios. Y claro, si hicimos un custom del T-Rex Carnage, por supuesto que teníamos que hacer un T-Rex Venom. ¿Qué tal, eh? Wow, está super mega genial. También tiene tentáculos. Sí, me encanta. Creo que también sería un fenomenal regalo de Navidad. Pero tú tienes que escogerlo. No olvides ponerlo en nuestros comentarios. El siguiente Super Híbrido que tenemos aquí es un Indoraptor Carnage. Oye, pero estaría genial que le pusiéramos también tentáculos, ¿no? Wow, los dientes se ven super mega intensos. ¿Qué te parece? ¿Un Indoraptor Carnage? Bueno, pues dinos en los comentarios. Wow, ya casi llegamos al final de nuestros Super Híbridos. Creo que estos son los mejores. Pero, oye, ¿esto es un Super Híbrido? Ah, es parecido a un Super Híbrido. ¿Sabes cómo se llama? Es un Trudon. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ponlo en los comentarios. Y claro, no podía faltar este custom de Oscar del Scorpio Rex original. Qué genial se ve, ¿verdad? Hoy super feroz. Creo que le modificó los dientes y también las protoplumas. Padrísimo. Ok, mis Super Híbridos favoritos. Empecemos con esta. ¿Sabes cuál es? Pues claro, la Super Ultra Mega Fenomenal Indómenus Rex. Pero es nivel 40. Por estos picos que tiene y todos estos rayos de color rojo. Wow, estaría genial para Navidad, ¿no? Sí, se ve super feroz. Me encanta. ¿Te gusta a ti? Ponlo en los comentarios. Y luego de este lado tenemos a... Wow, la Super Mega Fenomenal Mortem Rex. Y es que chécate todos los detalles que tiene. Un montón de picos y colores, protoplumas. Y estos son como unas placas de Stegosaurio, ¿no? Wow, es super feroz. Me encanta. A ver si todavía tiene pila. Oh, si tiene poquita pila. ¿Acaso no está genial? Creo que sería perfecta de Navidad. Aunque también me encanta la idea de que inventemos juntos un super híbrido. Y nos envíes tu dibujo. Por ejemplo, este lo inventamos nosotros. Es una mezcla de Spinosaurio junto con... Me parece que un Kentrosaurio o Stegosaurio. Y también esto es, pues, de un Tericinosaurio, ¿eh? ¿Qué tal? Oh, y hasta dientes de tigre de sable. Y chécate, tiene un lado que es así como diurno o de día con estos colores. Y la volteamos y... Wow, es de color negro. Su lado nocturno. A mí creo que me gusta más el lado de día. Se ve super genial. Sí, creo que sería super genial que inventáramos un nuevo custom y ese lo diéramos de Navidad. Pero bueno, tú ponme tus ideas en los comentarios. Hoy ya casi terminamos. Ya quiero mostrar el nuevo super híbrido que nos mandó Oscar. Pero bueno, veamos este. Obviamente, este también es un Scorpius Rex. Pero esta es la versión nivel 40. Sí, con todos estos picos que tiene aquí de color rojo. Wow, está fenomenal, ¿verdad? ¿Qué te parece? A mí me encanta el Scorpius Rex. Así es. Ya solo quedan cuatro. A ver, vamos a ver este que también está fenomenal. ¿Sabes cómo se llama este super híbrido? Es un Tricosaurio nivel 40. Está genial, ¿verdad? Mira todos los picos que tiene en su espalda. Es una super armadura. Porque es una mezcla de Anquilosaurio. Me parece con Kentrosaurio y T-Rex. ¿Qué tal, eh? Se ve super, ultra, mega fenomenal. También sería genial para Navidad. Y claro, otro de nuestros super híbridos creado por nosotros. Una mega creación monstruosa. Le pusimos por nombre Ultimate Scorpius Rex. ¡Chécate esto! Tiene un montón de picos por todas partes. Como de Kentrosaurio. También, pues, como de Stegosaurio. Aquí tiene también los picos y un aguijón super especial. No inventen. Está super genial. Y claro, tiene los cuernos de un Nasutoceratops. Y la parte de aquí de un Sinoceratops. Si es una creación monstruosa. ¡Oh, ataca la cámara! A ver, ¿todavía funciona? ¡Ay, creo que sí! Pero casi no se abre la boca. A ver. ¡Oh, sí se puede abrir! ¿Qué te parece este super híbrido? Sí, definitivamente es de mis favoritos. Bueno, tú ponme los comentarios si te gustaría que hiciéramos otro de estos. ¡Para un regalo de Navidad! Y el siguiente super híbrido inventado por nosotros. Es esta super temible última Indominus Rex. ¡Wow! Parece como un dragón, ¿verdad? Por todos los picos que tiene aquí en su cabeza. Y también este cuerno de Sinoceratops. ¡Wow! Está fenomenal. También tiene un montón de protoplumas. Y aquí tiene la aleta de un Spinosaurio. Y claro, aquí al final tiene unas púas como de un Kentrosaurio. ¿Qué tal, eh? Es imparable. Fue la villana ganadora en nuestra aventura Jurassic Extreme. ¡Hoy! ¿Quieres que hagamos la temporada 2? Todavía estamos escribiendo todo el guión. Pero creemos que debe estar super ultra mega genial porque vamos a hacer unos híbridos. ¡Wow! ¡Super mega geniales! Ok, continuemos a ver el último super híbrido para ver la sorpresa que nos mandó Oscar. ¡Oh, sí, damas y caballeros! El último super híbrido que hemos creado es el Giganotosaurio nivel 40. ¿Y qué tal se ve? ¡Wow! Chécate todos esos colmillos que tiene. Está fenomenal, ¿verdad? ¡Wow! Y mira, también tiene los picos alargados de la parte de atrás de su espalda. También tiene aquí en su pata, en sus brazos y le pusimos estos picos que son como de un látigo. Pero lo genial de este super híbrido que hicimos, ¿sabes qué es? Bueno, que se puede transformar en la noche en un super Giganotosaurio zombie. ¡Ay, no me da miedo! Está muy feo así, ¿verdad? De hecho, podríamos hacer para Navidad uno que fuera completamente zombie. No, no, no. Mejor que sea completamente Giganotosaurio nivel 40. Ah, y como podrás notar, modificamos el mecanismo para que no se mueva, pues, el cuello y la cabeza. ¿Qué te parece este Giganotosaurio zombie? ¿Te gusta a ti? Digo, no es Giganotosaurio zombie, es Giganotosaurio nivel 40. ¡A mí me encanta! ¡Oh, pero ya terminamos! Hora de ver la sorpresa que nos mandó Oscar. Ok, aquí está la caja que nos envió Oscar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, oh, oh! Y nuevo super híbrido. A ver. ¡Wow! ¡No inventen! ¡Qué emoción! No lo puedo revelar todo, pero sí un poquito. ¡Oh! ¡Ya sé cuál es! ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Qué fenomenal! A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Ay, este está más pesado! A ver. ¡No! ¡Ah, ya sé! Este debe ser un híbrido como de un espinosaurio, ¿no? ¡Wow! ¡Se ve fenomenal! ¡Órales! ¡Uy! ¡Tiene un montón de plumas también! ¡Protoplumas! ¡Oh, ya lo quiero ver también! Y el último que vamos a revelar hoy, pero que sí vamos a mostrar un poquito más, es este. A ver qué hay por aquí. ¿Qué dinosaurio crees que es? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hay que quitarle todo esto que tiene encima. ¿Qué dinosaurio creen que es, Dinos para Niños? ¡Órales! ¡Se ve súper genial! ¿Qué colores son? Es como color verde, ¿no? Sí. Tiene color verde por aquí. Ok. ¿Qué será? ¿Qué dinosaurio será este? ¡Uy! Le estoy quitando todo lo que tiene aquí. A ver. ¿Qué dinosaurio crees que es? ¡Es un custom de Oscar! ¡Wow! Tiene picos, muchos picos. A ver. ¡Órales! ¡Se ve genial! ¿Ya están listos para la revelación, Dinos para Niños? Es nada más y nada menos que... Un giganotosaurio mezclado con Indominus Rex. ¿Qué les parece? ¡Es un custom! Sí. Y es que creamos con un giganotosaurio, pero que fuera del tamaño grande. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este giganotosaurio mezclado con Indominus Rex? ¡Ponlo en los comentarios! Y bueno, Dinos para Niños, esperamos que les haya super, ultra, mega encantado nuestro video. Por favor, escríbenos cuál fue tu superhíbrido favorito para Navidad. Y claro, puedes enviarnos tu dibujo también. Bueno, ahora sí, vamos a los saludos. Bueno, queremos empezar saludando a Saúl Samaniego, que cumple 4 años el 30 de noviembre. También a Gilberín Aum. Matías de Perú, que cumplió 4 años. Mateo Atilano, saurio de T.P. Hidalgo. Israel Alejandro Díaz de Yucatán. Alexander Peña de Venezuela. Gilberto de la Rosa, que cumplió años el 15 de noviembre. ¡Wow! También a Emily Rebeca, que cumplió 5 añitos el 12 de noviembre. Joseph Louis Segura de Perú. Alejandro Torres Quispe. Santiago García de 3 años de Guatemala. Benjamín de 6 años de Paraguay. Guillermo Matías de 3 años de Monterrey. Freddy Moisés de 3 años. Emery Camila Quijano Sandoval de 5 años de Texas. También a Salvador Antonio de Monterrey. Leo Hernández de Morelia, Michacán. Héctor Jesús Ordoñez de Ciudad de México. Zahid Lizari de 4 años. José Chuc de Guatemala. Zahen de México. Franco Canteo de Chile. Camilo de Paraguay. Leonardo Estrada Cuevas de Guadalajara. Y por último, a Danilo Benjamín de la Puente. Nos vemos pronto, dinos para niños. Que tengas un bonito día.